y hola qué tal chicos cómo están el día de hoy les traigo un nuevo mod menú para roblo actualizado última versión y les recuerdo que el enlace está en la descripción y debajo del enlace el vídeo de cómo descargarlo el día de hoy les traigo el mod de teco ramar es actualizado última versión y la primera opción que nos traía es traspasar las paredes como ven ahí traspasamos las paredes con toda normalidad y les recuerdo que para que puedan usar todas las opciones del mod menú tienen que tener un dispositivo de gama media para que puedan usar pero también está funcionando en los dispositivos de gama baja pero no van a poder usar todas sus opciones porque se les va a hacer el reloj roblox o se les la genera pero bueno aquí nos encontramos en un juego que no sé qué se debe hacer me parece que tenemos que cuidar el castillo pero ahora no comienza nada así que vamos a seguir usando las opciones que trae el mod menú por aquí nos trae saltos múltiplos mega salto como ven ahí tenemos los más altos tenemos sin gravedad tenemos volar bueno esta opción de volar me gusta es todas las opciones del modo de teco ramar es están funcionando y no olvides dejar tu like suscribirse y compartir y también comentar si quieres un saludo y estar exponiendo los saludos en el siguiente vídeo bueno aquí tenemos un modo no sé para qué funcione esto tenemos varias opciones tenemos sin animación caminar hacia atrás como ven ahí caminamos hacia atrás es como un bug y bueno aquí tenemos unas opciones tenemos velocidad de frente y podemos tener la velocidad al máximo tenemos los saltos tenemos modo escudo la pantalla congelada como ven ahí podemos congelar la pantalla y jugar con normalidad tenemos mapa colorido adicionar luz vale tendrán muchas opciones aquí también tenemos para que aparezca el punto en rojo y el punto como un círculo y podemos cambiar el color de la mira y el punto de esto me parece que funciona para los arsenal cuando estemos en un arsenal de jugando y ahí vamos a poder hacer estas opciones para poder apuntar con estas flechas y bueno gente se sería todas las opciones espero que les guste este vídeo no olviden dejar su like suscribirse compartir y dejamos hasta la próxima yo soy timi chau chau y no y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!